¿Cómo vamos a obtener nuestra begonia? ¿Cómo la podemos obtener? Primera manera, la podemos sembrar de semillas. Si ustedes compran semillas de begonia de cera, con su dibujo y su descripción, se tienen que fijar si atrás en la bolsita donde tienen las semillas, entonces está escrita la fecha de caducidad y en qué temperatura deben mantener las semillas si no las piensan plantar luego, luego. Entonces, la fecha de caducidad nos habla acerca de hasta cuándo podemos sembrar la begonia de cera. Entonces, quisiera yo enseñarles desde el principio cómo lo pueden hacer. Permíteme tantito demostrar para que sepan cómo hacerlo mejor. Esa es una charola con las plántulas, plántulas de begonia, de begonia. Esas plantulitas son muy pequeñas. Esta charola tiene 275 cavidades. Mire, así si la saco se ve la begonia. ¿Acerca? Ajá. ¿Ok? Sí. Ajá, sí. Bueno, nosotros en condiciones de casa obviamente no vamos a poder, o a lo mejor pueden conseguir ustedes una charola de ese tipo. Mire, quisiera yo que se fijen bien, son 275 cavidades. En cada cavidad ponen una semilla. Y obviamente después de un cierto tiempo determinado para la begonia, ella va a germinar, la semilla va a germinar. Y eso, lo que ustedes ven, se llama plántula. ¿Cómo lo pueden hacer en la casa? O sea, pueden hacerlo en una charola de plástico, lo perforan. Tienen que tener unas perforaciones, sus charolas. Lo pueden perforar con algo, con una aguja gruesa, con un picayelo. Y sembrar en esta forma, en forma así, sin fijarse específicamente en el lugar, las semillas. Obviamente no van a germinar en forma parejita. Algunas van a germinar más por aquí, otros van a ser dispersos por aquí. No van a ser la charola tan llena de plántulas como la tengo en mis manos. Pero esta charola viene de una empresa que se especializa en producción de plántulas, de plantas de hogar. Entonces, cuando ya tenemos nuestra charola picadita y la pueden llenar con un poquito de aceril, con un poquito de arena y un poquito de la tierra, tierra ligera, el sustrato que van a poner aquí no debe ser ni muy pesado, ni muy compacto. Porque no va a dejar que la semilla germine. Y ustedes le echan su semilla en esta forma sobre la charola, la tapan con una delgada capa de tierra, ya preparada con el mismo sustrato y tienen que esperar. Obviamente ese tipo de siembra requiere riego muy regular. Digamos, cada media hora tienen que ir y por lo menos con un atomizador pequeño o grande, lo que ustedes tienen a su disposición, deben de aspersar el agua para que la planta constantemente tenga la humedad, pero no sea sumergida en la humedad. Tiene que ser frecuente el riego, pero poco. Y ya cuando la planta después un tiempo ya está más o menos grande, como esta la que les enseñé en la charola, otra vez la, otra vez la, la demostración. Voy a sacar otra plantita aquí cualquiera, de alguna calidad, mire. Ese tipo de planta que ustedes van a obtener por medio de semilla, lo tienen que transplantar. Este tipo de producción de begonia requiere dos transplantes. El primer transplante es precisamente cuando Begoña, la plantulita ya tiene una pequeña raíz y las primeras hojas se ven fuertes, como lo ven aquí. La pueden transplantar en una bolsa. Yo aquí en las manos tenía una bolsa de ese calibre, de ese calibre o puede ser una maceta para mi pequeña. Puede ser ese tipo de maceta o puede ser ese tipo de maceta. No importa. La cosa es que la tienen que transplantar para que ella se desarrolle. Ya obviamente en la bolsa como lo tenemos, nosotros así los transplantamos en este tipo de bolsa, la planta crece más y hasta empieza a florecer. Ya cuando es suficientemente grande y ustedes consideran que puede ir ya al jardín directamente, porque este tipo de begonia pueden transplantar en borde de sus jardines, pueden transplantar en los balcones, pueden transplantar junto con las otras plantas en el césped o la pueden colocar en las macetas. Y como dije al principio, la begonia puede estar adentro o afuera de la casa, nunca al sol. Otra manera para obtener nuestras begonias, hijos de nuestras begonias, es por medio de esqueje. La diferencia entre plantulita y esqueje es que la plantulita es una planta muy pequeña que se origina directamente de semilla. Y el esqueje es una parte pequeña, pequeña de la misma planta materna. Miren, lo vamos a hacer así cerca para que ustedes se den cuenta. Un esqueje, lo deben de cortar no como yo lo hago, sino con un cuchillo filoso para no lastimar los tejidos. Un esqueje debe tener, debe ser limpio, no debe tener abajo las hojas ni las flores y debe tener entre dos, tres hojas sanas. Puede ser un poquito más largo. Yo lo corté demasiado. Puede ser un poquito más largo. Y entonces, para hacer con éxito multiplicación de su begonia, yo les aconsejo ir a una tienda de productos químicos y pedir un enraizador para plantas verdes. Las plantas verdes son todos aquellos que tienen, en términos generales, que tienen sus tallos, sus ramas verdes. No son leñosos, no son partes gruesas, sino son tiernitas, son verdes. Ponemos un piquito de nuestro esqueje en el polvito, que es enraizador, que son hormonas especialmente para estimulación de crecimiento de los raíces y los colocamos en la misma tierra que preparamos, en el mismo sustrato que preparamos para nuestras semillas. Debe ser un sustrato a base de hojarasca, un poquito de tierra pesada, pero no debe ser ni muy pesado el suelo, ni muy suelto, porque no se va a mantener la plantulita. Entonces, la colocamos en la charola o en la maceta, ya donde ustedes quieren, ya el recipiente puede ser más grande. Bueno, eso lo vamos a sembrar. Lo vamos a sembrar aquí. Yo lo voy a hacer sin enraizador y después de dos, tres semanas les voy a enseñar si se nos logró este tipo de begoña o no. Entonces, este pequeño bebé va a ir aquí a la tierra. Por favor, acérquese para que vean cómo es la tierra que se requiere. Entretanto, también para las begoñas hacemos un poquito de hoyito, la enterramos y obviamente se tiene que regar la planta. Al rato lo voy a hacer. En dos, tres semanas vamos a ver si pegó. ¿Sí? Sí, sí, vamos a ver si pegó. Pero por lo tanto, les quiero presentar mis otros bebés. Esa es una variación de la begoña de cera, pero si se fijan, ustedes tiene la flor más grande y la hoja también es más grande. ¿Y qué tipo de maceta tiene? Esa maceta nosotros le llamamos de ocho pulgadas porque ya es grande. Ese tipo de begoña es que puede estar un poquito al sol directo, así que pueden aprovecharla para ponerla en la maceta donde el sol le da por la mañana unas horas o por la tarde unas horas y es una planta que crece conforme tiene tamaño de maceta. Si es una maceta de ese tamaño no le va a crecer o se va a apretar dentro de la maceta pero si la transplantan en una maceta más amplia les quiero enseñar crece a ese tamaño y forma un arbusto de este ancho. Son verdaderamente preciosas estas begoñas porque se prestan para muchos lugares. Bueno amigos así con peras y manzañitas ya les enseñé todo lo que yo supe si sus conocimientos son diferentes que los míos que les presenté en día de hoy es probablemente porque elemento principal de nuestras diferencias pudiera ser el clima. Para último quisiera mencionar que las begoñas de cera que aquí les dedicamos mucho tiempo también pueden crecer en clima fresco por ejemplo en clima de Europa del norte de donde soy yo de Polonia pueden crecer al pleno sol son plantas muy utilizadas para las tumbas para los pantiones donde el clima es más húmedo la gente no tiene necesidad de ir tan seguido al pantión a visitar sus seres queridos y es una planta que se da al sol directo bueno con todos estos conocimientos tan solo de begoña de cera tan solo con la begoña fibrosa me despido y les mando un besito adiós y les mando